Nunca me gustó la escuela, bien se lo dije a mi papá Yo sembraba allá en la sierra, con más hierba no había más El paquete la mandaba, directo pa' la ciudad Me puede llamar un narco, cada quien te voy a hacer Me he rifado en los barrancos, ya es mi decisión lo sé Una corta y una larga, por si alguien tiene interés Así han pasado los años, aquí voy pa' arriba, no he hecho, he hecho está Solo en recuento los daños, lo bueno, las malas, muchos que se van Yo estoy firme en el negocio, con parís que andan por ahí Y qué bonitos suenan los traviesos de la sierra viejo Así es compadre, y que se calen los chacales viejo De Sonora, arriba lo mejor Me navego en perfil bajo, porque eso es mucho mejor Hay que cuidar el trabajo, aquí no hay margen de error El cerebro es para usarlo, para servirle donde estoy Yo soy de la vieja escuela, solo me gusta chambear Los conflictos y la guerra, no los puedo yo arreglar Si me buscan, me defiendo, es mi manera de actuar Así han pasado los años, aquí voy pa' arriba, no he hecho, he hecho está Solo en recuento los daños, lo bueno, las malas, muchos que se van Yo estoy firme en el negocio, con parís que andan por ahí ¡Suscríbete al canal!